Hola, buenos días. Hoy estamos siendo básicamente tu despertador. Son las 7.26 de la mañana, estamos afuera del Congreso del Estado de Jalisco y te tenemos una buena noticia. Sin voto no hay dinero acaba de ser aprobada aquí en el Congreso del Estado de Jalisco. Estamos muy felices, estamos también evidentemente cansados, pero sobre todo muy contentos porque, por un lado, las fuerzas políticas mayoritarias aquí en el Congreso la apoyaron, la aprobaron, pero eso sucedió gracias a que tú hiciste llamadas, a que tú pegaste calcas, a que tú te activaste, rompiendo con esta lógica de que las cosas siempre han sido así y siempre van a ser de esa manera. Hoy demostramos que los muros sí caen, que las cosas sí cambian y que sí se puede. Muchas gracias por toda tu ayuda y ayúdanos a difundir la esperanza y a decir que sin voto no hay dinero ya se aprobó en Jalisco. Vamos por más estados.